¡Suscríbete! Muy bien. Bueno, en principio esto, ¿cómo estás viendo la causa y qué te pareció el alegato de Cristina de ayer? El alegato de Cristina y la defensa técnica, digamos, de toda la semana por parte del abogado defensor del doctor Veraldi, a mi modo de ver, fueron clases magistrales de Derecho, que nosotros como estudiantes, los abogados, cuando empezamos la facultad, eso lo vemos en el primer año, digamos, de la facultad, bueno, eso es lo que se vio en los alegatos de defensa en el juicio oral y público, y lo veo como algo positivo en el sentido de que está bueno que la sociedad empiece a conocer un poco cuáles son los derechos en este marco, en esta situación, digamos, de peligro, en el que estamos a nivel Estado democrático de Derecho, por las cosas que estuvimos viviendo en los últimos tiempos, no solo los discursos del odio, sino también ya pasar al acto e intentar cometer el asesinato a la figura de la vicepresidenta, que es muy grave, y capaz que no tomamos dimensión de lo que vino sucediendo de tres semanas a esta parte. Me parece que es muy importante, muy importante todo lo que fue demostrando Veraldi de lunes a viernes en cuanto a la defensa técnica jurídica, que no se pudo cotejar que todo lo que el fiscal sostuvo en los nueve días de alegatos estridentes, estrionicos, a los gritos, elaborando teorías y contando una historia digna de Netflix, no se pudo cotejar con las pruebas incorporadas a la causa, que es lo que tiene que suceder en un proceso penal debidamente llevado a cabo. Y eso es lo que Veraldi demostró contrastando los dichos del fiscal y contrastando la prueba que desacreditaba, que no acreditaba todo lo que él sostenía en ese alegato. Esto fue clarísimo. A nivel técnico, jurídico, la defensa fue magistral. Y a nivel, el alegato de Cristina, persona que fue también una defensa técnica jurídica, pese a que todos pensamos que iba a ser más una defensa política, pero que también fue una defensa política porque ella fue víctima del intento de asesinato y ella linkeó, unió, digamos, ese episodio con la situación que se había generado socialmente de violencia después del término de los alegatos del fiscal. Julieta, como vos fuiste justamente, como dije antes, titular de Concesión a Disvialidad Nacional, sabés muy bien cómo se movió todo y cómo se mueve todo. En su momento dijiste que el macrismo no entró al organismo para hacer obras, sino que entró para perseguir. ¿Podés desarrollarnos un poco este concepto? Sí, bueno, digamos, parte, digamos, todo lo que tiene que ver con la actuación del macrismo cuando fue a un gobierno durante los cuatro años, tiene que ver con esto. Todo lo que ellos proyectaron, psicológicamente proyectaron y judicial, inmediáticamente proyectaron, en lo que supuestamente había hecho el kirchnerismo, que se había constituido en una situación ilícita para robar del Estado, es lo que ellos hicieron cuando ingresaron a la función pública, digamos. Y en Vialidad particularmente es lo que se vio, coparon, los funcionarios macristas coparon el organismo, el 10 de diciembre de 2015 entraron al organismo personas que venían de las empresas, de las consultoras, de las concesionarias, que eran trabajados o que trabajaban o que eran directivos de esas empresas y pasaron a revestir, a prestar funciones en el organismo Vialidad Nacional para autoaprobarse los contratos de concesión, para autoaprobarse los contratos de obra pública y demás. Eso es lo que hicieron, por un lado, en materia de negocio de corrupción, esto lo dijo Cato Podés hace unos días en una de las entrevistas, esto fue un modus operandi, cada vez que pudieron hacer negociados lo hicieron, porque vinieron para eso, para hacer sus negocios financieros y económicos, pero para eso también necesitaban correr y desplazar y perseguir, digamos, a todos aquellos que se pudieran oponer a esas políticas de llevar a cabo de negocios financieros, que tenía que ver con los trabajadores, con los sindicalistas, con las personas que ellos asociaran en ese momento, con esos discursos de odio que ya de por sí en ese momento estaban vigentes, con todo lo que ellos asociaran con kirchnerismo, y esto es lo que pasó, por eso cuando yo digo, entraron para perseguir la primera resolución, lo dijo Beraldi esta semana en los alegatos, la primera resolución, la resolución número uno de Javier Iguazel, sin estar nombrado en funciones, con lo cual también ese acto era nulo, digamos. La primera resolución fue mandar a hacer una auditoría en la obra pública solamente de la provincia de Santa Cruz, no en todo el país, para acotejar cuál era el Estado y demás. Y por otra parte, esa no es la función del administrador de vialidad. Un administrador de vialidad tiene que asumir las funciones, ver el estado de situación en el que se encuentra, de continuar con el plan de obras e infraestructura vial en toda la República Federal. Eso es lo que siempre hicieron los administradores cuando ingresaron, cambiando el signo político, porque en realidad una cosa es la burocracia y la discusión pública, los empleados y técnicos de carrera, como era yo en ese momento, y otra cosa es los políticos y el cambio de la política cada cuatro años como resultado del voto popular, y los funcionarios que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, designé a cargo de un organismo, digamos. Pero eso es lo único que tenía que pasar, ¿no? Llenar el organismo, coparlo, modificar toda la estructura, llenarlo de empresarios para poder hacer los negocios, y encima perseguir y sacar gente. Esto es lo que hizo el macrismo cuando ingresó al vialidad nacional. La primera solución fue mandar a hacer una auditoría en la provincia de Santa Cruz para poder denunciar esta causa que hoy se está tramitando después de tres años. Y pasaron tres años, y todos los testigos que fueron sucediéndose a lo largo de los tres años fueron declarando a favor de Cristina, a favor, digamos, de la inexistencia de la comisión de estos supuestos delitos que ellos intentaron, en esa narrativa fantástica, querer crear, como que eran una asociación ilícite, que Cristina era la jefa de la asociación ilícite, y que habían ingresado en el 2003 hasta el 2015 para zafar al Estado. Eso es lo que ellos hicieron. Eso es lo que ellos hicieron. Y lo proyectaron en la causa judicial en contra del kirchnerismo. Esto fue evidente y quedó puesto de manifiesto con la defensa técnica, que desplomó, digamos, y todos los testigos que fueron declarando muchos técnicos de vialidad, inclusive la auditoría misma de vialidad nacional, que era la auditoría de Javier Iguazel, donde no constaban irregularidades, que fue la misma auditoría que utilizó la defensa para decir que no había habido irregularidades. Eso es lo que pasó en ese juicio. ¿Te llegó a vos esa persecución del macrismo? ¿Vos la viviste también? Sí, yo la viví en carne propia en su momento. O sea, al igual que Cristina Puenta en la macro, que la citaban ocho días, un mismo día ocho indagatorias, y la citaban los días del cumpleaños, o de la muerte de Néstor, o de la familia, días claves. Bueno, a mí me pasó lo mismo en la micro, sin que nadie me conociera, porque en ese momento, digamos, no. Bueno, ahora tampoco, pero digo, en ese momento tampoco tenía la exposición que tengo ahora, y me pasaba lo mismo. Habían inventado sumarios, después de se sentían sin sumario, porque justamente yo era abogada, me venía defendiendo, venía denunciando penalmente, venía denunciando laboralmente, venía, digamos, interponiendo los recursos administrativos, para justamente revertir esta situación eventualmente, como sucedió luego, pero me citaban en esos sumarios inventados, me citaban en estos días, me citaban en el Día del Abogado, me citaban en el Día de la Mujer, me citaban en el Día del Abogado del Estado, me citaban en el Día de mi cumpleaños, y así, se manejaron así, fue un modus operandi, por eso digo, son perversos, son psicópatas, se manejaron de esta manera, a mí no me la cuenta nadie, porque lo viví yo de carne propia, y eso es lo que, digamos, estuvo denunciando Cristina. Cuando ella dice, me siento en un estado de indefensión, siendo la vicepresidenta de la Nación, en mandato actual, siendo electa popularmente, habiendo sido presidenta de la Nación, dos veces por mandato electoral popular de la democracia, y se siente indefensa, tanto a nivel mediático-judicial, como físicamente, porque le dispararon y le gatillaron un arma en la cabeza, y no se murió de casualidad, porque no se tenía que morir. Bueno, esa es la situación, ese es el estado de fragilidad, no solo de Cristina, sino de la democracia argentina actualmente, por eso es importante que todos tomemos dimensión de lo que está pasando, tanto a nivel mediático-judicial, como de las fuerzas de la oposición, que todos los abogados del grupito de locos asesinos que intentaron matarla, tienen abogados del PRO, tienen abogados que eran asesores de legisladores de la democracia del PRO. Y eso también lo denunció Cristina ayer. ¿Cómo puede ser? Se está legitimando desde el Congreso de la Nación, se está legitimando desde los medios de comunicación, se está legitimando desde la justicia, que los asesinos, los que intentaron, los que le gatillaron y pergeñaron y programaron el intento de asesinato, tienen abogados que eran asesores en el Congreso de la Fuerza Opositora PRO, que gobernó hace tres años, durante cuatro años, y que quiere volver a ganar el año que viene. Es un gravísimo. Julieta, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Metiéndome un poco más de vuelta en la causa, esta de vialidad de las obras públicas en Santa Cruz, pareciera como que todas esas imágenes de obras que no se hicieron, o que no se terminaron, terminaron siendo culpa de que el macrismo no las terminó, algo así puede ser que haya quedado como resultado de toda esta causa. Sí, es que ellos entraron al organismo el 10 de diciembre de 2015, ordenaron la auditoría en Santa Cruz, denunciaron, paralizaron todas las obras, con lo cual es mentira, pese a lo que marquetineramente estuvieron en los spots de publicidad y demás, se construían, el plan de obras, qué sé yo, eso no fue real y está acotejado en los informes de autoría que se solicitaron a lo largo también de este juicio. Ellos paralizaron todas las obras. Yo estuve de 2016 hasta el 2018, hasta que me cesantearon en ese marco de persecución, y durante esos años lo único que se movía era lo que yo tenía a cargo, que eran las concesiones, porque era el negocio financiero que a ellos interesaba, las PPP, la participación público-privada, y los accesos. Esos eran los contratos de concesión de obra pública, pero no era la obra pública, la obra pública que hace referencia a este juicio. Esas obras públicas de todo el país estuvieron paralizadas en su mayoría. Y esto es lo que surge y surgió, digamos, de las probanzas de esta causa vialidad, que ellos no llevaron a cabo las obras públicas. Todas las obras públicas que ellos decían estaban paralizadas, se habían paralizado ellos mismos. Y un poco también, esto que tiene que ver con lo que señalan de la Sarová, que apareció en 2003 y se fue en 2015, y entonces, no, bueno, yo siempre digo, no sé cómo nació, y se cómo terminó, y terminó con ellos ingresando el organismo, paralizando las obras, sobre todo las de Santa Cruz, que es lo que Cristina cuenta, que a su vez la testigo, que era jefa de jurídicos del distrito de Santa Cruz, cuenta que llegaron con el patrullero, y Guasel y Esodal, y la obligaron a firmar, la amedrentaron, tenía miedo a todo el trabajo, y firmó lo que se refirmó, que después le sirvió para hacer la denuncia, y que después en la causa, cuando declaró, se desvijo, y contó que se había sentido amedrentada, bueno, así se manejaron, y eso fue lo que pasó. El otro día nos decían, nos decían, en realidad, en cada provincia, por tener las máquinas, en ese lugar, hay uno o dos Lázaro Báez, digamos, como que en muchas construcciones pasa eso en cada provincia, porque tienen, digamos, las máquinas en esa provincia. ¿Es un poco así, o vos no viste que suceda eso con las provincias? Es así, o sea, yo por ahí no pondría nombres propios, ¿no? Porque estar hablando de personas, me parece que es general de sesgo, y la salvaje de corrupción, no. No, está claro, pero no por corrupción, sino porque ganan la mayor cantidad de obras por esa ventaja de tener las máquinas en el lugar. Claro, es que bueno, tiene que ver con eso, o sea, primero no hay muchas empresas de obra pública en todo el país, son relativamente pocas las empresas, por eso siempre son las mismas, y obviamente hay distintos tamaños, a nivel de capacidad operativa y económica, hay empresas que son más chicas, hay empresas que son medianas, y hay empresas que son grandes, y todas forman parte, digamos, de lo que es la cámara de la construcción. Lógicamente, que si una obra se tiene que construir en el sur, o en el norte, o en el oeste, y demás, va a tener ventajas económicas, pero no porque alguien se las dé a modo corrupción, sino porque tiene ventajas explícitas, tiene la sede local, tiene la empresa, tiene la construcción, cada provincia, en nuestro esquema federativo de gobierno, que es un poco también lo que decía Cristina ayer, tiene sus organismos estatales, sus estructuras, su gobierno local, sus municipios, sus estructuras que tienen que ver con la registración de los trabajadores, con los impuestos y demás. Entonces, las empresas que son locales, que tienen sede en esa jurisdicción, tienen ventajas económicas, en el sentido de que no tienen que estar movilizando trabajadores, movilizando obradores, movilizando maquinarias, todos esos son gastos que los pueden descontar, con los que, digamos, ventajas con las que no cuentan otras empresas que tienen sede en otro lugar, digamos. Para construir una obra en Córdoba, una empresa que tiene sede en Buenos Aires, tiene que trasladarse a Córdoba, habilitar a los que contratan trabajadores, habilitar, llevar las máquinas, bueno, todos esos gastos son los que después, a la hora de ofertar en una licitación, pública o privada o controlación directa, pero transparente, conforme a la ley, van a estar cargados en el tesio que ellos van a tener que ofertar. Julieta, te agradecemos muchísimo. Realmente estos minutos nos ayudó mucho, todo lo que no contaste, realmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.